Estamos acá, estamos acá Urru, ¿qué tal el invitado hoy que tenemos? Estamos en vivo Uy, nos retaron, nos retaron por acá La que igual está ahorita grabando saludos Y ya le ponemos la cámara Y le inseran al Titi Estamos en vivo, Virgi Estamos en vivo ¿Cómo va? ¿Cómo va, Gregorio? ¿Qué tal? ¿Cómo lo han tratado aquí en contacto? Bien, recuavizar nuestra casa Ok Más de 1200 personas lo están viendo en este momento Hombre, Dios Una de las cosas que más valoro Es el cariño de la gente Hoy en día es más importante el tiempo Que el dinero Ese tiempo que ustedes me dedican Toda esa energía me la llevo para mi hogar Para poderla compartir con mi familia ¿Qué te parece a ti que comparte el teléfono y saludos un borrito de los fans? ¿No tienes un ratito? Salúdales un poco Hola, mi amor Bueno, aquí estamos Gami, ¿cómo estás, mi amor? Espérate, a ver Mira, ¿con quién estamos? Hola Dos chicos que no saben cocinar Está expresa ¿Quién está ahí? Karen Me derrito, dice Jocelyn García Hermoso Erika, Fabiola Madeline Hola, Titi Pidan y aquí lo conceden Pide que se les dará Por favor Está bueno, les mando un beso, un abrazo Los quiero mucho Me estoy comiendo un pedacito de yuca Con aguacate Con aguacate Con aguacate Porque aquí en Ecoavisa no nos han dado todavía ni café Mira la cara, mira la cara de la productora ¡Qué mentiroso! No, si lo tomó A ver Si por aquí lo tiene guardado Tú me prometiste a mí el servicio no ha caído Lo que pasa es que ese es de mi emprendedora, más tarde ¿Cuántas personas también debes? El santuchito, allá Es que aquí, aquí se lo puedes comer tú Mira, ya se te está quedando ¡Ah, mire cómo me enrea la pizza! No, me enrea Los quiero mucho Y la carne que... Chao, me enrea ¿Qué es la televisión? Mira, segundos Más, más, más Ok, salve